Bienvenidos a Paseo Infinito, en este episodio te presentamos algunas de las leyendas e historias más escalofriantes que se cuentan por todo el estado de Hidalgo, lo que estás por escuchar te dejará sin palabras, comenzamos. Entre los estados de Hidalgo y Querétaro se encuentra un gran río conocido como el Charcón, a un lado se encuentra un camino pavimentado donde muchas personas aseguran que se aparece el fantasma de un niño que murió hace muchos años, por lo que no es recomendable que las personas conduzcan de noche por ese sitio. La historia del niño fantasma comienza cuando un comerciante del pueblo de Tecusautlac intenta cruzar el arroyo durante la noche en su carreta. Él no veía nada por lo que apresuró el paso de su mula ocasionando que pasara por encima de un gran obstáculo, lo que hizo que se volcara y terminara golpeándose en la cabeza quedando inconsciente. Cuando despertó se encontró con el cadáver de un niño, al inspeccionarlo se dio cuenta que él mismo lo había atropellado. Asustado, el comerciante lo tomó y lo enterró al lado del camino para regresar a su casa y tratar de olvidar lo sucedido. Desde entonces se dice que el niño aparece durante la noche a automovilistas con la mirada perdida y con un aspecto bastante escalofriante. Se comenta que no es bueno detenerse ni mucho menos voltear a verlo con el espejo retrovisor, ya que podría aparecerse en el asiento de atrás provocando un gran susto al conductor y posiblemente un accidente. En la carretera que va de Pachuca Real del Monte existe una leyenda escalofriante. Muchas personas han logrado observar la aterradora aparición de una mujer vestida de negro que ha asustado a más de un conductor por las noches. La leyenda cuenta que en la década de los 50 fue cuando comenzó a reportar la presencia de la misteriosa mujer que tenía el rostro cubierto con un velo. Una de esas noches un taxista llamado Juan Torres conduce a por este camino cuando de pronto a lo lejos observó a una mujer que le hacía la señal para que se detuviera. Él lo hizo y permitió que subiera. La señora indicó al conductor que la llevara al panteón inglés de Real del Monte. El chofer muy asustado porque era muy tarde para ir a un panteón accedió de todas formas. Cuando llegaron al panteón notó que la mujer que se encontraba en el asiento trasero había desaparecido. Juan muy asustado se preguntó cómo pudo haber pasado esto si nunca escuchó que la puerta se haya abierto. Sin embargo, a lo lejos logró ver a la mujer como se dirigía directo hacia las tumbas, a las profundidades del panteón para después desaparecer. Asustado huyó deprisa de ese lugar. Se cree que esa mujer está en busca de algún familiar suyo en el panteón, ya que a los conductores se les aparece. Comenta que hay una persona esperando por ella en ese sitio. Muchos taxistas y conductores en general tratan de evitar la zona durante la noche por temor a que la misteriosa mujer de negro se les aparezca. En 1766 un hombre llamado Pedro Romero de Terreros, conocido como el Conde de Regla, era un hombre que poseía una gran fortuna y numerosos bienes, como una gran hacienda de Real del Monte. Todas las personas que trabajaban en ese sitio vivían muy asustadas porque siempre escuchaban ruidos extraños como cadenas arrastrándose cuando no había absolutamente nadie en el lugar. Una noche cuando dos mineros regresaban de trabajar volvieron a escuchar este misterioso ruido en la casa. Al acercarse un poco más para poder ver de dónde venía, se llevaron un gran susto al encontrar dos esqueletos. Se cree que uno de estos esqueletos pertenece a la antigua dueña de la hacienda llamada Marina Catarina, y el otro pertenece a su hijo el cual había sido encadenado para impedir que se escapara, al parecer los tuvieron prisioneros por largo tiempo. Se cuenta que a partir de ese descubrimiento los misteriosos sonidos cesaron ya que ambos fueron enterrados como se debía y todo el lugar fue bendecido por un padre del pueblo. Tecozautla es un pueblo mágico del estado de Hidalgo que además de su gran arquitectura también es conocido por una leyenda bastante escalofriante que incluso sigue manifestándose hasta nuestros días. Se cuenta que en el año 1904 muchas personas se reunieron para ir a presenciar el inicio de la construcción de la gran torre que albergaría el reloj municipal. Hasta adelante se encontraban los hacendados, los comerciantes de dinero y altos funcionarios. Todos ellos habían dado el dinero necesario para que la construcción se realizara. En una de las columnas que sostiene la torre, algunas de estas personas depositaron monedas de oro y plata. Se creía que así la torre iba a ser mucho más resistente y nunca se caería por ningún motivo. Cuando se terminó la construcción sucedió algo bastante extraño. Se decía que todas las noches se apareció una mujer vestida de blanco que se sentaba al lado de la columna donde las personas adineradas habían puesto sus monedas. Se decía que muchas personas la han llegado a ver sentada al lado de la gran torre y a veces las personas se sentaban a platicar con ella, pero cuando se volteaban después de despedirse la mujer desaparecía de un instante a otro. Se cuenta que este misterioso acontecimiento sigue ocurriendo hasta nuestros días, después de más de 100 años. Nadie sabe de quién se trata ni el origen de la misteriosa mujer de blanco, pero se cuenta que es una de las mujeres adineradas que puso su dinero en esa torre y que después de la muerte se arrepintió de haberlo hecho y ahora está tratando de recuperarlo. Una historia sin duda impresionante. Esta leyenda ocurre por el camino a Simapán. Dos compadres estaban caminando por un llano donde se encontraban dos peñas que marcaban un límite. Muchas personas que habitaban por este sitio siempre lo han considerado como maligno, ya que extraños seres supuestamente solían habitarlo. Durante la noche se solían escuchar aterradores lamentos y gritos. Nadie se atrevía a acercarse a ese lugar, excepto los dos amigos que estaban en ese sitio. De pronto comenzaron a escuchar extraños sonidos. Su instinto de curiosidad pudo más ante la situación y se acercaron cada vez más, al punto de estar frente a frente con lo que fue aquel sonido. Se encontraron con un hombre que se columpiaba de una cuerda amarrada en la punta de las dos peñas. Era un hombre muy delgado y pálido que vestía completamente de negro. Mientras se columpiaba no dejaba de producir lamentos escalofriantes. Los dos compadres se encontraban temblando de miedo, paralizados al punto de no poder ni hablar. De pronto vieron como una luz roja se acercaba al hombre del columpio y lo envolvía en llamas mientras el diablo lo abrazaba para llevárselo al infierno. De pronto ante la escena tan escalofriante, los dos hombres salieron rápidamente de este sitio. Sin embargo se dice que el diablo los alcanzó y se llevó sus almas. Los dos cayeron sin vida sobre la tierra de aquel lugar. Se dice que aquel hombre del columpio era un hacendado hidalguense que tiempo atrás vendió su alma al diablo a cambio de tener mucha riqueza y a la mujer más bella de la región. Al final el diablo cobró la deuda con su alma, haciendo que se apareciera en este columpio por toda la eternidad. Desde entonces a este lugar se le conoce como el columpio del diablo, ya que se cree que hasta el día de hoy se sigue apareciendo por este lugar ese aterrador ser. Una historia sin duda impactante. Estos misteriosos y escalofriantes casos han impactado a todo el estado de Hidalgo y se siguen contando de generación en generación esparciéndose por todo México y asustando a las personas que escuchan estas increíbles historias. ¿Y tú qué piensas sobre estos casos? Déjanos tus opiniones en los comentarios. ¡Gracias! Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!